Sin duda, lo mejor que tenemos lo llevamos dentro. Qué importante es cobrar conciencia de nuestros talentos y nuestro potencial para lograr las grandes metas de vida. Sin embargo, esto no resulta sencillo. En ocasiones hay que vencer viejas creencias limitantes, superar obstáculos y también tomar vales decisiones. Es ahí donde se hace necesario el acompañamiento de un coach profesional. Soy Esther Alvarez Polaños. Les saludo desde México. Soy docente de posgrado, investigadora educativa y madre. Actualmente curso el Master Coach de Vida y Corporativo en la Escuela Internacional de Coaching de Línea Positiva bajo la dirección de la profesora Vanessa Maneiro desde París, Francia, donde estoy adquiriendo herramientas muy poderosas para poder acompañar de manera más eficiente a mis estudiantes y fortalecer las competencias emocionales de mis hijos. Sin duda, mi beneficio también en cuanto al bienestar personal ha sido la mirocia. Gracias. 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 Gracias.